pero bueno, es la palabra que por ahí hemos tenido desde hace mucho tiempo un referente de la lista violeta, la cual bueno, hace unos años que no se viene presentando pero bueno, la lista, esta sí quedó de la cooperativa eléctrica que bueno, que se cierra, se arrolla creo la posibilidad de que haya una lista en competencia para lo que va a ser elecciones la próxima asamblea, pero los números hablan y cuando hablamos de números, el contador Pellegrinetti como decía al principio, para nosotros es alguien de consulta y queremos saber cuál es la actualidad, cuál es la mirada de Julio Pellegrinetti en referencia a lo que está sucediendo en la cooperativa eléctrica de nuestra ciudad los saludamos y le agradecemos de antemano Julio, ¿cómo estás? Buen día Buenos días Gustavo, buenos días a toda la audiencia bueno, con referencia al tema que decía de la cooperativa eléctrica cada día nos preocupa más porque no solamente lo que señalábamos en las asambleas cuando nos presentábamos elecciones antes de la pandemia pos pandemia fue muy difícil y nosotros siempre señalábamos lo mismo el robo hurto de energía que había en Chacabuco imagínate vos que la cooperativa compra, paga por 100 la energía y la vende por 70 porque el 30% se pierde se pierde entre los que están o colgados o los medidores cuanteados o un montón de cosas que hay de perder en la línea y que hace que se pierda ese 30% que son millones de pesos por mes y ahora nos enteramos que bueno que le debe una gran cifra millonaria a Camesa por no haberle pagado la distribuidora de energía más preocupante todavía o sea, vendió la luz y no la pagó entonces lo que apelamos es a que se abra un espacio de diálogo y se debata el tema cooperativo entre todos los que hemos participado alguna vez y por lo menos lleguemos a alguna conclusión de cómo encauzar esto para que la cooperativa se mantenga en el tiempo y esto anduvo circulando no sé si es real o no porque bueno, viste que hoy puede haber a través de las redes hay cosas que son truchas, falsas pero esa solicitud de Camesa a la cooperativa es real, digamos hasta judicializar el tema si no se soluciona esto que vos decís la deuda que se está teniendo en la actualidad a cooperativa de Chacabú y a otras ocho creo, ¿no? son nueve en total bueno, a mí me llegó una foto acá de la cooperativa eléctrica de Chacabú donde el oficial de justicia estaba notificando la deuda que eran la deuda de capital eran mil setecientos millones de pesos más intereses más gastos en realidad la deuda de capital a la fecha son dos mil setecientos millones de pesos más intereses más gastos y si uno después desglosa la factura de la luz se da cuenta que el consumo de energía es tanto y después la boleta de luz tiene el veintiuno por ciento veintisiete por ciento de IVA para los consumidores tiene el veintiuno pues el veintitrés por ciento de la tasa de nombrado público tiene la tasa del CIUS tiene la cuota de capitalización que aún se sigue cobrando que es un aumento de un cubierto de energía porque también es otro problema la cuota de capitalización nunca se sabe si imaginate que son acciones que tiene cada medidor claro que si yo mañana me retiro me tienen que devolver el dinero actualizado a la fecha yo en la cooperativa ese dinero tampoco lo tiene entonces lo que los nos vemos con preocupación que tiene muchos frentes abiertos y ninguno se soluciona y mucho por ahí desconocemos lo que vos decís el desglosamiento ¿no? de de lo que es el recibo porque te hablan de ley número 7.290 4% que no sabemos cuál es son leyes provinciales y hay otra ley algunas son leyes dos son leyes provinciales que es para subsidiar la energía y otra es la energía de Santa Cruz que la pagamos también dentro de la boleta de la luz vos fijate que nosotros pagamos luz que consume todo Cava y el conurbano lo paga el interior de la provincia de Buenos Aires hay cinco leyes después está la cuota de capitalización después el activo bueno los servicios existenciales que eso cada uno los pagamos los servicios existenciales también porque yo creo que fue un paliativo para un momento determinado importantísimo después la tasa de alumbrado público el fondo de alumbrado público bueno es un tema a discutir porque en su momento la tasa de alumbrado público para los consumidores era del 2 o 3% se llevó al 23% porque el tema fue que todos los grandes consumos de Chacabuco se retiraron de la cooperativa eléctrica y lo único que le pagan los grandes consumos y las grandes industrias a la cooperativa eléctrica le pagan únicamente el peaje con lo cual no pagan la tasa de alumbrado público o pagan mucho menos de la tasa de alumbrado público entonces todo eso que pagaban las grandes empresas que se hizo se lo distribuyeron y se lo cobran a los consumidores entonces claro la tasa de alumbrado público si uno la mira en el tiempo que era el 2 o el 3% pasó al 23% no se puede cobrar semejante monto de tasa de alumbrado público la tasa del tiempo en su momento sirvió para hacer obra pública hoy no se sabe qué se hace con el dinero ese de la tasa del dios antes había una comisión formada por concejales gente de la cooperativa eléctrica gente del municipio de obra pública donde se planificaban las obras hoy no sabemos qué pasa con eso tampoco si además lo que tiene que ver con la bueno la cobrabilidad dice que aumentó según nota que hemos hecho con el presidente de la cooperativa el tema es el robo y hurto que eso si bien dice que hacen allanamiento uno conoce barrios enteros que están conectados y esa luz que consume que es un montón porque ellos a no pagar ni siquiera son solidarios con el que paga porque por lo menos de si gasto nada más que en el foquito pero te meten calefactores eléctricos te meten con los ventores te meten aire acondicionado bueno que se yo pero tal no paga y entonces toda esa energía se tiene que pagar porque esa energía Chacabuco la está consumiendo y ahí donde también es una pérdida importante aparte la pérdida del sector eléctrico no nos olvidemos que el sector eléctrico de Chacabuco cuando uno mira la memoria y balance entre ventas y compras y gastos el sector eléctrico sigue perdiendo el año pasado perdió más de 600 millones de pesos en el año o sea no se reduce la pérdida del sector eléctrico que es el principal fuente de ingreso de la cooperativa entonces bueno nosotros creemos que hay que trabajar sobre ese tema también o sea acá un solo sector no va a sacar adelante la cooperativa acá tiene que haber un conjunto de personas que trabajen sobre el tema y que se ponga firme y se trabaje para que se equilibre sobre la cooperativa y todo el mundo pague la energía que consume lamentablemente es así porque si no de esta manera unos unos pagan y otros no y a uno uno le llega la boleta de la luz a fin de mil la paga y hay gente que no paga nada entonces bueno ¿cómo es esto? tiene que haber una equidad charlando con el nuevo presidente bueno ya hace bastante que está Ibáñez pero bueno digo nuevo porque bueno venimos de Similelli bastante tiempo en la presidencia y parecía como que las cosas estaban solucionando digamos como que iban a cambiar o por lo menos lo que demostraba en las notas ahora teniendo en cuenta de que parte ya de la energía que se cobra gran parte iba a las arcas de la cooperativa de estos aumentos que se vienen inundando pero parece como que esto no es así ¿no? no alcanza no alcanza porque si vos tenés un 30 un 32% de pérdida en la red por robo o hurto lo que sea o pérdida en la red es imposible vos compras por 100 y vendés por 70 más los gastos que tenés tenés una pérdida enorme todos los años el sector eléctrico sigue perdiendo y ahora están perdiendo todos los otros sectores que antes no perdían con Focop pasó a tener pérdida y todos los demás sectores empezaron a tener pérdida entonces bueno en algún momento hay que buscar la vuelta para que la cooperativa equilibre sus números como cualquier empresa como cualquier casa de familia vos no podés gastar más de lo que te ingresa o sea toda la gente que tiene un sueldo y bueno cuando cobra su sueldo gasta lo que dice el recibo de sueldo nada más no gasta de más y esto es exactamente lo mismo acá la cooperativa gasta de más y lo pagamos todos los chacabuquenses y bueno ¿cómo lo pagamos? a través de la famosa cuota de capitalización que no la saca nadie la cuota de capitalización según la provincia no se puede cobrar más y la cooperativa la sigue cobrando entonces lo que pretendemos quienes estudiamos en el tema cooperativo porque no solamente la dieta yo recibo inquietudes de muchísimos vecinos que estos días me han mandado fotos o notas o whatsapp diciendo ¿qué está pasando? que de golpe nos enteramos de que se debe semejante suma sideral de dinero que hay un oficial de justicia en la puerta de la cooperativa eléctrica mandaron fotos ¿qué es lo que está pasando? digo bueno hay que abrir puentes y caminos de vero no queda otra hay que abrir el juego si el oficialismo no abre el juego solo no va a sacar adelante la cooperativa eléctrica bueno parecemos redundante ¿no? pero bueno están pasando estas cosas no van cambiando bueno la idea era escuchar la otra campana hemos hablado con el presidente en su momento bueno ahora queríamos escucharte de algún modo cuáles eran los números que manejaban ustedes y qué puede llegar a pasar este camino a solucionar ojo los números que estamos manejando son son los números oficiales ¿eh? sí, sí, sí no estamos manejando números así que nos parecen a nosotros números son reales así que bueno no salen de adentro de la cooperativa eléctrica no es que uno los contiene de otra manera no para nada todas estas cosas las planteamos cada vez que nos presentamos elecciones 2015 16 17 y yo hasta el 19 que fue la última vez que nos presentamos elecciones ante la pandemia todo esto que yo le estoy diciendo vos me lo has escuchado decir mil veces que de alguna manera habría que solucionar algo y no no se soluciona lamentablemente si esto sigue así conocemos el final de la cooperativa eléctrica con todo el peregrinete y gracias por charlar con nosotros siempre cuando lo convocamos no, por favor un abrazo que tenga buen día un abrazo gracias igualmente para vos y saludos a la audiencia muy bien gracias hasta luego una crisis es una oportunidad